Con el objetivo de brindar a su clientela y al público en general las mayores facilidades y que puedan adquirir el vehículo que desean, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal participa en la Expo Móvil Virtual 2021, realizada por Ibema y que se extenderá hasta el próximo domingo 29 de agosto. El banco ha puesto a disposición su programa BP Autos para que las personas puedan financiar fácilmente desde vehículos convencionales hasta aquellos que son amigables con el ambiente. Asimismo, como parte de su oferta exclusiva, todas aquellas personas que adquieran su vehículo con financiamiento con el Banco Popular durante el desarrollo de esta feria podrían obtener una BP Promo, la cual consiste en una serie de opciones o importantes beneficios que pueden incluir lo siguiente, según los términos y condiciones que rigen la promoción, cuota gratis por 3 meses, póliza del vehículo gratis por 3 meses, 0% en la comisión de formalización, el Quick Pass gratis y un kit de seguridad gratis. Las personas que se inscriban durante la Expo Móvil tendrán hasta el 16 de diciembre para aprovechar las excelentes opciones que brinda el Banco Popular, siempre que cumplan con los términos y condiciones detallados en el sitio www.bancopopular.fi.cr barra inclinada bp-auto barra inclinada. Y es que hay múltiples ventajas. Es muy importante recalcar que el Banco Popular mantiene una competitiva oferta en cuanto a tasas fijas y ajustables en colones y dólares y condiciones diferenciadas para todas aquellas personas interesadas en comprar su vehículo durante la feria. Estas condiciones incluyen tasas fijas de hasta 4 años, desde 5% anual en dólares y 6.25% anual en colones en adelante. De igual forma, incluye financiamiento de hasta el 100% del valor del vehículo. Además, se mantienen condiciones especiales para la adquisición de vehículos ecoamigables o eléctricos, impulsando con esto inversiones más sustentables, aliadas con los objetivos de tener un país más amigable con el medio ambiente. Por su parte, el financiamiento para vehículos mantiene plazos de hasta 8 años para pagar.